Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, un avance hasta que la plata no se pare. Vamos a hablar del capítulo 55, pues vemos que Alejandra va muy vestida y arreglada y su papá le pregunta que para dónde va y esta le dice que va para una boda. Luego vemos que Vicky está hablando por teléfono con alguien, se levanta y dice que si hay boda, al parecer como pues hubo tantos problemas con la boda, ahora sí se va a hacer. También veremos que a Luciano le preguntan si él tuvo algo que ver con la muerte de la señorita Karen Nichols. Este se queda perplejo mirando a este quizás detective que le está preguntando. Bueno, quizás Alejandra pueda impedir la boda de Méndez, si es que la van a celebrar, para impedir que el amor de su vida se case con otra, pues porque Alejandra ya está desconfiando muchísimo de Luciano y no vale la pena que intente nada con este hombre. Y tampoco Méndez merece estar con Vicky, que ha sido una mujer muy caprichosa y hasta lo engañó con su mejor amigo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!